Hermoso huirpil llevabas llorona que la virgen te creí Hermoso huirpil llevabas llorona que la virgen te creí ¿Cómo fue que se empezó los vestidos bordados? Bueno, yo no tenía trabajo, estaba con papatina Jorge trabajaba en la luz, pero lo que ganaba no era suficiente Yo quería ganar algo Entonces fue un día Hermelindo, que acabó de morir Y su esposa a la casa ¿Y a Lala? De papatino Lala y Hermelindo fueron a la casa de papatino Entonces yo les comenté, les dije, no saben quién da ropa a lavar o a coser Porque yo sé coser en máquina y pues, lavar no tan bien, pero sí lavo Entonces me dijo Hermelindo, dice, y dije, ¿quieres trabajar? Sí, le dije Mira, dice, yo conozco a una señora que me compra maíz Dice que da a bordar unos tracos Dice, pero yo no sé qué son Pues si me llevas, le dije, me presentas con la señora A ver, a ver si me da trabajo Y me dijo, sí, me llevó con ella Y allí la señora daba a bordar Y sí, como me recomendó Hermelindo que ya se conocían Entonces dijo la señora que sí, que sí me daba trabajo Me dio el bordado y me dijo a dónde compraba el material para bordar Y entonces le dije que ya me dio el trabajo, compré el material Me lo trajo, me ponía de tarea entregar un juego, le decimos Lo de acá, lo de acá y las mangas Y no recuerdo cuándo me pagaba Pero pues era algo Pero me ponía las tareas de entregar uno cada ocho días Y este, pues ya sacaba algo Pero ya de tanto bordar, porque en la noche bordaba En el día era el trabajo de la cocina, tortillas, atoles, comida Y en la noche ya que terminaba mi trabajo de cocina, bordaba Entonces ya, pues pensé un día que no era posible que yo todo el tiempo fuera trabajadora Intenté hacer uno, por mi cuenta Compré tela y compré el material Y este, lo disfruté a mano Y este, y lo bordé Y lo llevé, me enseñó a venderme lindo también Porque ella iba a vender pajas a Guajara Y este, sus hijos trabajaban, hacían pajas de Santo Tomás Las que hacen en Santo Tomás Pero ellos ya aprendieron No es el ceñidor No, son unas tiras así Tejidas Que se pone uno aquí en el cordón Y este, y le dije a la esposa de Hermelindo Que donde podía, me podían comprar mi vestido Que ya estaba terminando Lo armé, lo lavé, lo planché y todo Y ya me llevó Y ya luego me lo compraron Y le gustó mucho a la señora Y ya me lo compró Y me dijo si tenía más Y le dije que sí Pero no era cierto Nada, nada más tenía Era el único Pero le dije sí Y pues tráiganme los que tengan Me dijo Ah, bueno Ah, pues ya agarré a mí Y compré más material Y ahí empecé a hacer más Y más allá después Él empezó Él hizo el Ya se vino de la luz Ya dejó el trabajo de la luz Y se vino Wow Entonces ya Ya se volvió un trabajo Entre los dos Pues se empezó a A trabajar Ya eran Me pidieron Uno, tres, cinco Cuatro Y ahí Él fue que se inventó El molde Porque pues a mano Era muy No se No rendía Entonces Él inventó El jamán El molde El molde Entonces Él tenía una cartulina Y dibujó Sí Pero estaba más fácil Para Ya cuando agrandó Se agrandó el trabajo Él se iba a las fronteras Sí Sí Íbamos para ahí A Juárez Se acuerda en qué año empezó No me acuerdo Marco Ya tenía yo a Efraín Y a Marco Porque ya una vez Entonces fue Uuuu El 70 No me hace creer Marco es del 70 Pues sería como el 71 No Como el 73 Sí Sí Porque fue antes No Entonces sí Fue en el mismo 71 71 71 más o menos Sí Y ya empezó a vender en cantidad Ya empezaba a ocupar ahora gente Para que trabajara por usted Ah sí Ya después Empecé a vender una blusa Que le Se llamaba Blusa Pintor Era de manta Y le dibujaba aquí este Porque yo todo lo iba Iba a Oaxaca Y me fijaba como estaban hechos Ah ok Y luego de ahí Y tenían tres hojas Cuatro hojas Y le pregunté que qué era de ese dibujo Y me dijeron que era hoja de marihuana ¿Ah? ¿Es lo que serio? Sí ¿Es lo que marihuana? Sí Y entonces yo dije no Pues yo le voy a dibujar Las hojas de marihuana Sí Por lo que mientras se venda Ajá Y ya le dibujaba aquí Este Las hojitas Y en las bolsas Porque le ponía bolsas Y yo las llamo La gaza Sí ¿Cómo se vendía? Por cierto Me pedían ¿Eh? ¡Wow! Pero eran diferentes dibujos Era esa hoja de marihuana Eran hongos También le dibujaba hongos Ah sí También los hongos Alucinantes Alucinantes Ajá Hongos Alucinantes Y luego le dibujaba flores También Sí Flores Se vendió mucho Luego inventé otra blusa Azucena Me inventé otra blusa Que se llamaba Le pusimos azucena Ah sí Esa era con bolillo acá Y tiras bordales Y manga así Con una blanca Esa sí se vendió Poco ¿Verdad? ¿Verdad? Poco Se vendió justo Ah porque ya no nos daban Los abastos Trabajaban tantas cosas Pero Todo eso Sí Sí porque yo me acuerdo Que mi tío Iba para Santa Fe Y ahí vendía Por burto ¿Verdad? Sí Yo fui a Juárez A Tijuana A Lugares A Lugares A Lugares A Lugares A Lugares Fui a buscar mercado Y lo conseguí Y en México En México hay un mercado Donde viene mucha terzanía Cinco días me costó Para encontrar ese lugar Caminando Con mis cajas En la mano Porque Sabía yo que México Se vendía Pero ¿Dónde? Nadie me decían Y tuve yo que Echarme a andar Calle por calle Calle por calle A donde me agarraba La noche Allí me cayó Me quedaba ahí un hotel Y a caminar Hasta que Había Ya entrando la noche Un mercado Donde estaba Tapuzado De ese De ese Bordado Que trabajaba Y pues aquí Era de noche Y a entrar Estaban recogiendo Y no 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 Ahí me regreso Con mis cajas Al hotel Y Se me dio mucho 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 La producción De la semana Eran como 400 piezas Y Todas Se terminaba El Provecho Era de Aumentar más La producción Pero no Nos pusimos De acuerdo Yo quería Aumentar más Porque todo Se vendía Todo lo que Lo que Provecía No se terminaba Ya los clientes Ya no Ya no Iba A México Ya no Iba yo A México Iba yo Cada ocho Días Pero ya no Iba yo Porque Los clientes En la Terminal de Autobús Ya me estaban Esperando Dice Oye ¿Dónde llegas? Porque Llegaba yo En los locales De ellos Y uno Agarraba Todo Y los demás Y los demás Dime Dónde llegas Dice Y voy a Esperarte Dice Porque A mí Ya no me Entro Con nada Dice Y digo Llego En tal Parte ¿A qué Hora? No Cuando Llegaba Yo ya Estaba Ya Estaban Esperando Ya Estaba Todo Y Que Interesante Y Oye Si ¿Por qué No Veniste? Pues Porque Me Se Lo Llevaban Todo Ya Después Dice Oye Si ¿Dónde Vives? Dice Aquí 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 Yo ¿Qué Día Están Los Vestidos? Tal Día Pues Yo Llego Tal Día Y Llego Un Día Antes ¿Cuántos Van a Salir De Tantos? ¿Cuánto Está El Dinero? Dice Quiero Todo Pero Los Demás Que Sufrir Al rato Llegaba Otro Y Al rato Llegaba Otro Y Después Ya No Ya No Iba Yo Ni A Terminal De Autobus Ahí Que La Casa No Llegaba Y Ahí Se Lo Acababan Pero Se Venía Mucho Esta Semana Los Subrían El Tanto Que Querían Oye Nada Más Que Subiste Otra Vez Pues Yo Tengo La Copa Dime Si No Le Quiere Este Ya Tengo El Siguiente Lo Hicimos Si La Mima Demanda Lo Hizo Que Subir Al Peso De Todo Y Como Hizo El Bordante De Los Monitos Que No Esos Son Los Que Distingue De Ustedes Porque Hay Unos Que Son Más Replicadas Y Que Est Al Mercado A ver Dímelo Como Hacer Falta Pero Ya Cuando Era Mucho Ya No Era Posible Que Yo Los Hiciera Ya Tenía Los Trabajadoras Que Los Hicieran Era De A De A A Trabajadoras Que Los Trabajadores Se Nos Ponían A Trabajar Que Hay Ya Se Rellena De Las Tiras Que Nos Trabajar Llorando Pero Lo Hacía Había Dinero Para Pagar Había Trabajadoras Nuestro Honor Fue No Aumentar Los Trabajadores 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 Una Quinceañera O Esto Lo Sí Yo Les Les Con Yo Que Tenemos Yo Yo Muy Agradecí Porque A m Me Me Da El Orgullo De Dicir Mira Estos Vestidos Pero Perdón Tía Yo Creía Que Era De Mi Tío Yo Le De Mi Tío Estos Vestidos Embordados acuerdo Los que miro afuera y digo, mi tío, es el que empezó, pero los vestidos emborados. Bueno, por los dos, pero perdón. Estos no son los originales, digo, es que mi tío es solo los originales. Pues yo estoy entre los dos, porque el botón se acaba aquí, revertido así. Bueno, era, ¿no? Pero ya en el trabajo yo, en la iglesia, toque, en la tela ya la busqué donde me dio mejor presa, en las fábricas. El hilo, que lo compraban los cientos, las maderas, con el revendedor. Pero me informé y, este, me fui a las fábricas y dicen, con heladas, con heladas comprabas con heladas. Era una gran cantidad, o sea, casi terminada. Ahora, ella, este, empezó a dibujar las florecitas amadas. Pero una prenda de, creo que la hace una persona en un día, en dos días, para estar dibujando. Y yo, este, me fui a la forma de mandar a hacer, este... Las placas. Con sello. Ajá. Con sello y, este, ya lo perfeccioné, porque fue esto, trabajo. Y lo perfeccioné, ya después, nada más, al plantarlo, ya salía el estampado. Como una plancha, un estampador. Y yo, este, mi trabajo era eso de, este, poner los dibujos en la tela. Ella lo cortaba, yo lo colía en los dibujos con el muere. Pero, entonces, como me daba mucho, mucho dinero, pues, no me daba lo que era trabajar. Pero a la una de la mañana me dormía yo, pues, entonces, me, sí, empezaba yo todo desde las seis, siete de la tarde. Estampando, a la una me, me dormía yo, diario. Y yo cosiendo el macho. Y ella cortando, cosiendo el macho. Yo ya no, yo ya no usaba tisera, mis dedos eran los dedos. Sus dedos. Y como tenía trabajadoras, para que mis trabajadoras se apuraran, decía, vamos a hacer competencias. A ver quién corta el macho. Pero nos faltaba bien pedo también. Porque ella debió buscar otra persona que corta, ¿no? Tú vas a hacer esto, tú me lo haces así, así lo quiero ahora decir. Tú vas a aprender a dibujar y tú lo haces y así lo quieres. O ya todavía nada más que, para todo más todavía. Para organizarse mejor. Organizar. Exacto. ¿Y por qué empezó a decaer la venta o qué pasó? Pues me dijeron que como es algo de moda, era algo de moda, vestido de moda, pues la moda pasa. Entonces, cuando ya dejaron de venir mis clientes, ya los fui a buscar. Me fui a Nuevo Taredo, a Ciudad Juárez, todo por ir, fui a ver qué pasó, porque ya no me hacen pedido. Pero me daba pena, porque yo los abandoné también, porque como se vendía aquí nada más, pues los dejé y dije, hijo, con qué cara voy a ir ahora. Y dice, no, dices que ya no se vende, mira aquí tengo todo, ya no se vende, y de ahí otro lado ya no se vende, igual aquí ya no se vende. Es genética, ¿no? Y le fuimos calmando. Genética, lo digo. Pero también perdimos mucho dinero, porque a muchos clientes se les daba crédito, ya no nos pagaban. Pero hay parte, por ejemplo, en Nuevo México, donde estamos nosotros ahí, hay personas, porque yo tengo camisolas de aquí, y ellos me dicen cuando estoy en la iglesia, me dicen, qué bonitas camisas traes, ¿desde dónde vienen? Vienen de Oaxaca, están hechas a mano, todo eso. O sea que hay partes vírgenes todavía en Estados Unidos que no conocen esto, y ellos son los que aprecian por lo que es. Camisas de caballero, de espiga, sí, de espiga se llamaban porque acá les hacían los coltelas en forma de espiga, dos tiras, dos tiras bordadas, pero esas ya no las hacía yo, yo las mandaba a hacer, les daba, se marcaban en la casa, se bordaban, tenían personas que bordaban, y ya les daba la costurera, la tira bordada y la tela, muy bonitas las camisas, muy bonitas. Y gracias, me daba mucho gusto cuando venía mi mamá, me daba tanto gusto de recibir sus vestidos que me mandaban. Todas las tiene, todas las tiene. Todas las tengo. Se paran solitos porque ya... Yo lo que sé mucho, todos los vestidos. ¿Y cómo empezó tía Lancha y tía Virginia también con ustedes? Este, pues yo les pasé la receta porque estaban muy jodidos ellos en cuanto a la situación económica. Todos, y de hermana, y de marquillas, y el vino. Y como vieron que los caballos iban para arriba, uno les vio la que ataca, hasta que era yo narco de su compote, compraban sus aviones, los nuevos, los camiones nuevos. La envidia, así los chismes, ¿no? Y no, desde cuates, trabajan las hierbas, y después te dice, decían mis hermanas, soy tu microlido, dicen, dime cómo se hace. Pues les tengo que decir, y este, a Lancha, a Virgilia. Ah, sí, Virgilia. ¿También del vino? Sí. También a él, el de enseñarle. ¿Y esta? Sí, 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 es su origen. Sí, sí. Pues, qué bien. ¿Qué pasa? Que ahora nuestra inteligencia está, se fue por otro lado porque una hermana del marido Virgilia sigue trabajando. Y eso, gracias a mí, a nuestra inteligencia sigue con nuestro sistema y si está, lo está yendo bien. Bien, qué bien, qué bien. que nosotros, lo que pasa es que no dejamos también porque compré un local en Oaxaca y ya de que no se vendía el vestido, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, nos abrimos un negocio en Oaxaca, y ahí empecé a vender bicicletas. Ah, la... Pero si le hubiéramos seguido a ese trabajo, oí, este... Gracias, así está bien, aquí está. Quiero que se vendiera por ahí, hacer cosas diferentes, ya lo que pasó, pasó, pero hay otras cosas... Pues los felicito... Que están gustando, que lo motivan con ella, y a eso ya quedó atrás. Sí, pues los felicito a los dos, por ser pioneros de esa gran industria, fue, porque fue muy grande. Que belleza la que tú presentas bajo de ese traje, su hijo está muy bien, felicidades.